¡Suscríbete al canal! ¡Más rápido! La semana que viene le quiero un subcasa, ¿eh? Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés allí. ¿Qué voy a hacer una triadlón? Un Iron Man. Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Muy bien, tú ahora es el Iron Man, pero solo si tú te encargas del entrenamiento. ¡Eso de ahí, dale ahí! ¡Lo tienes ya, vamos! ¡Venga, esa hierba de ahí! No necesito un entrenador, ¿eh? Y estoy hasta los cojones de mancharme las manos de mierda. ¡Venga, venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, vamos dos, zarados! Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. Eres un hombre espectacular. Tú eres una mujer espectacular. Muchas gracias, Isma. Gracias por todo.